¡Mira cómo va! Hiciendo el ritmo De una de vos a ti, dale y ali ¡Volta! 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 Y yo te dije, yo te dije Pero que si 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 yo te dije Aquí va la boca Y este es el malo De la nueva boca Pero que si yo te dije Aquí está la boca Y aquí viene el malo De la nueva boca Pero que si yo te dije 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 De la boca Y aquí viene el malo De la nueva boca Y que yo te dije ¡Gracias! 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 ¡Gracias!